Muy buenas tardes tengan todos ustedes mis queridos hermanos en Cristo. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, que los ilumine, los bendiga. Hoy es el día del Señor, el día que el Señor nos pone que hagamos su santa voluntad, que trabajemos en las obras de él, ¿verdad? Este es el día del Señor. Y hoy voy a reflexionar acerca de el libro de los hechos de los apóstoles, el capítulo seis, versículos del uno al siete, dice, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos de que no se atendía bien a sus vidas en el servicio de caridad de todos los días. Los doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos después de haber orado les impusieron las manos. Mientras tanto la palabra de Dios iba cundiendo en Jerusalén, se multiplicaba grandemente el número de discípulos, incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra del Dios. Pues este evangelio es un evangelio muy y muy el evangelio del Espíritu Santo, ¿verdad? Es libro de los hechos de los apóstoles y nos dice que la iglesia va creciendo y desarrollándose de acuerdo a las necesidades, pero también de acuerdo a las limitaciones que hay y que presentan los apóstoles. Dice que ya los apóstoles no pueden, dice no es justo que nosotros nos apartemos del ministerio de la palabra y nos dediquemos a los bienes. Entonces ellos se dan cuenta, esta es una de las cosas más importantes de la iglesia, la distribución de las labores. Es decir, Dios llama a diferentes personas y los diferentes ministerios. Ellos no son los acaparadores como hay veces nosotros nos encontramos en ciertas iglesias, en los ministerios donde queremos controlar todo, donde el líder quiere ser el dueño de todo, de todo lo que piensan, todo lo que dicen. El líder no se mueve y nadie se mueve. Ese es un liderazgo que ni siquiera conoce cómo Cristo ha instituido su ministerio en la parroquia que está. Lo primero que tienen que hacer como líder es promover el servicio a los demás y cuando se promueve el servicio a los demás, entonces hay una multiplicación de necesidades. Y aquí en este caso concreto nos dice claramente que los apóstoles están abiertos al Espíritu Santo y así un líder tiene que estar abierto al Espíritu Santo. No es justo. Entonces les dice, no es justo esto, entonces ustedes les dice, ustedes, fíjense, la responsabilidad, no, yo soy el que digo lo que hace, hace, y si no digo yo, no se hace. Eso no es de Dios. Ese no es el ministerio de Cristo que vino en señales, comprenden lo que yo he hecho con ustedes, dice Jesús, los envía de dos en dos, los manda a predicar para que él llegue y sane a las personas. Entonces nosotros cuando leemos la palabra de Dios nomás estamos pensando para qué me sirve para mí, pero no me, no estoy pensando para qué sirve para los demás. Es apasionante ver cómo la iglesia de nosotros nació, creció, se desarrolló y cómo hay todavía liderazgos que quieren oprimir la voluntad del Espíritu Santo, la voluntad del Espíritu Santo. Entonces los apóstoles les dice aquí, escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Tres condiciones les piden ahí, una buena reputación, es decir, que sean personas que la comunidad lo respeta, que ellos respetan a la comunidad, que se siente querido esta persona en la comunidad y que él quiera la comunidad, que es una mujer y un hombre sencillo. Dice que está lleno del Espíritu Santo. ¿No? Pues ¿dónde está? Ya nos quedamos ahí atorados. ¿Dónde, Señor? ¿Dónde vamos a encontrar un lleno como María, llena de gracia? No, es que es a los ojos del Espíritu Santo. Hay muchas personas que están llamadas, pero los líderes los oprimen y no los dejan crecer. O los sistemas, las normas. Yo tengo que hacer así y así y así, y si no, no entra nadie más. No estamos abiertos a la creatividad de el Espíritu Santo. Y sabiduría, dice que hay que estar llenos de sabiduría. Obviamente la sabiduría divina, la que viene de Dios. Pero también tiene que tener conocimientos. Es que el Señor lo escogió. Sí, pero ellos, ellos piden unos requisitos. Humanamente piden unos requisitos. Estos requisitos tienen que ser vistos por la comunidad, no unas ideas. Entonces, después de esto, dice, les encargaremos este servicio. Y nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Y todos estuvieron de acuerdo, dice. Unanimidad. Y estar de acuerdo no quiere decir que ahorita y después apuñalo. Estar de acuerdo es trabajar con las personas, trabajar con los dones, trabajar con la autoridad. Porque ellos eran la autoridad. Aquí está Pedro y la autoridad. Y la autoridad dice, ustedes tienen que trabajar con nosotros. Y entonces eligen siete. Son diáconos, lo que llamamos nosotros el diáconado, que significa la diáconía, que es el servicio. Se pone el mantén. Es una palabra en griego. Entonces, esos primeros siete, ya sabemos la historia de esos siete, ¿verdad? Ya sabemos que el proto mártir de la iglesia católica es un diácono que es San Esteban. Y ellos se dedican a atender las necesidades y a proclamar la palabra de Dios también. Y aquí hacen los gestos que se siguen naciendo en la iglesia. Cuando nosotros decimos la sucesión apostólica, nos pertenece. Las mismas manos que me impusieron a mí las manos, aquí, las manos que me impuso el arzobispo que en paz descanse Alejandro Brunet, son las manos que vienen atrás hasta San Pedro. Y tenemos lo auténtico que es. Es legítimo. Es real. No es una cosa, es una cosa ininterrumpida. No hay erupción, no hay ruptura. Y otra vez se pegó. Les hicieron oración, dice. Oramos por ellos. Y cuando oran, ¿qué hacen? Invocan la presencia del Espíritu Santo. Y cuando se la ponen en las manos, el Espíritu Santo desciende y los llena. Les da esa orden. ¿Y cuál es la orden que tenemos los diáconos? Pues de servir a ustedes. En muchas diversidades. Entonces, esta es una invitación por hoy para que nosotros seamos como esa comunidad, dice. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Se multiplicaba. El factor multiplicador es parte de nuestro trabajo. Nosotros tenemos que propagar la fe. Entonces, animémonos. Este domingo es el Día del Señor. Este domingo es el domingo de quinto de la Pascua. Y seguimos viviendo esa experiencia de Jesús resucitado en el corazón de cada uno de nosotros. Que nuestro trabajo pastoral, nuestro trabajo ministerial, se convierta en una imagen de la iglesia católica, que es una iglesia enorme y que cada uno de nosotros tiene que aceptar la misión que Dios le dio, porque tiene buena reputación, porque está lleno del Espíritu Santo, y por qué más, y porque está lleno de sabiduría. Requisitos indispensables para querer servir en las cosas de Dios. El Señor les bendiga, les dé su paz y les guarde para la vida eterna. Amén.